Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a las en pena. Pues el día de hoy les traigo un nuevo episodio de nuestra nueva sección de Expediente Coraje. En esta ocasión ya con su episodio número 2. Y antes de comenzar a lo mejor ven a lo mejor una mejora en cuestión de cámara, pero una deficiencia en cuestión de audio, ya que no sé qué pasó con el celular con el que regularmente grabo, que ya no me quiere grabar el audio, entonces pues yo tenía que grabar este video, entonces pues prácticamente es lo que estoy haciendo. Entonces pues espero que no haya tantas fallas en cuestión del audio, entonces pues prácticamente vamos a comenzar en el sentido de que pues no tengo ningún micrófono conectado, esto debido a que pues la entrada es distinta, entonces así de triste la situación. Pero bueno, vamos a comenzar. El episodio número dos de Coraje, el perro cobarde, es llamado en inglés Cachú Granny Street y su título en inglés, en español, perdón, es La Barbacoa de la Abuela Cachú. Estrenado el 12 de noviembre de 1999. Prácticamente aquí, bueno, nos presentan un nuevo villano que literalmente es el zorro cachú. Este que viene siendo el antagonista de este capítulo particularmente, pues es un zorro naranja, el cual lo presentan con unos ojos como que bastante saltones y como que para ocultar esto mismo siempre utiliza gafas de sol. De uno de cierta manera, pues este zorro siempre se comporta muy relajado y muy amable a pesar de que tenga enemigos. Es, creo que se, pues sí, básicamente esa es como que su personalidad, pero a fin de cuentas pues es malvado. De hecho es muy parecido a este Cats del episodio pasado, pero el otro pues era un gato y pues él es un zorro. Entonces, a grandes rasgos del capítulo, la verdad es que pues creo que desde los capítulos como que más sencillos del universo, pues está el zorro cachú supuestamente preparando la famosa barbacoa de abuela y se da cuenta que literalmente le falta el ingrediente principal, que es una abuelita. Va en busca y ve a Muriel le acoraje dándole de comer a las palomas en un tipo como parquecito y es ahí donde cachú pues prácticamente pues decide que esa abuelita va a ser la de su barbacoa. Entonces, pues aquí literalmente empieza una persecución entre cachú y coraje. Cachú tratándose de llevar a Muriel a su cazuela y coraje obviamente tratando de evitarlo y pues en sí el capítulo se centra en eso, en que pues uno recoge a Muriel y el otro se la quita y viceversa y para esto Muriel está dormida en todo momento y piensa que pues todo esto que está sucediendo es un sueño. O sea, literalmente Muriel va por los aires y piensa literalmente que está durmiendo. Entonces, tiene el sueño muy profundo Muriel, la verdad. Ah, pues es que prácticamente a grandes rasgos ese es el episodio. O sea, no, siento que literalmente es el episodio más cortito de la historia. Ya nada más, pues al final, pues este cachú como que sí logra llevar a la abuela, a Muriel más bien, a su guarida o como su tipo cueva, pero al final el que cae en la estufa o en la tipo como cazuela, pues es el zorro. Y pues Muriel dice, literalmente le dice a este coraje que si no quiere barbacoa de zorro. Y pues prácticamente el que se cocinó fue otro. Les digo, no hay como que mucho chiste detrás de este capítulo. Nada más pues se basa mucho como que viene siendo en la persecución de este par, pero pues únicamente es eso. Este, les digo, el antagonista pues es el zorro cachú. Ah, y como curiosidades, obviamente pues esa es una de ellas, de que es la primera aparición del zorro cachú. Obviamente lo vamos a ver más adelante, siendo malvado nuevamente. Y otra de las curiosidades nada más es de que este justo que es el esposo de Muriel, pues no aparece en ningún momento del capítulo. Y al parecer se dice que es la primera y la única vez. Entonces, pues prácticamente únicamente son esas dos curiosidades. No hay mucho como que trasfondo en este episodio. Siento que he estado como que bastante tranquilo. Entonces, pues prácticamente creo que dejaría hasta aquí este video. De verdad espero que pues el audio no sea como que tan malo. Porque les digo, o sea, estoy improvisando con mi celular habitual. No entiendo qué fue lo que le pasó al celular habitual con el que grabó la morgue. No sé por qué no me está detectando el audio, pero sí necesito checar eso. Porque siento que sí mejora, a pesar de que pues últimamente he estado grabando con audífonos normales. Entonces, siento que sí hay una gran calidad. Pero bueno, ya voy a dejar hasta aquí este video porque pueden escuchar que ahí viene el tren. Entonces, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y por favor regálame me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si no, si estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de la morgue. Y recuerda que vídeos nuevos todos los martes y viernes, 9 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en la morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo una excelente y terrorífica noche. Hasta pronto. Sonrilla. Sonrilla. Sonrica. Sonrilla. Gracias.